La acción para el empoderamiento climático es una propuesta transversal en las políticas públicas que busca impulsar una acción transformadora frente a los desafíos que nos impone el cambio climático. Para ello se apoyan seis componentes, educación, formación, sensibilización social, seguridad, acceso a la información, participación ciudadana y cooperación internacional. ACE surge en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y se implementan los países a través de diversas acciones, entre ellas el desarrollo de una Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático. En Uruguay, a través del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, se ha comenzado el proceso de elaboración de la estrategia, teniendo como referencia, entre otros instrumentos, a la Política Nacional de Cambio Climático y la contribución determinada a nivel nacional. Se articulará además con la Estrategia Climática a Largo Plazo que está elaborando nuestro país de cara al 2050. La estrategia consta de tres etapas. La sistematización de antecedentes asociados al cambio climático, así como a la identificación de necesidades y capacidades. generar instancias participativas para definir lineamientos estratégicos, plan de acción y monitoreo y elaborar un documento final de Estrategia Nacional incluyendo selección de acciones del Plan de Acción a Implementar. Empoderarnos como ciudadanía es parte de la solución a la crisis climática y tener una Estrategia Nacional es fundamental para promover el cambio necesario para hacer frente a esta emergencia global. Vos sos parte de ese proceso. Gracias. 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 Gracias.